Hola que tal amigos, bueno pues nos encontramos aquí en la disco más grande de la ciudad de Monclova, disco La O, en donde este próximo día 2, viernes próximo 2 de septiembre, pues va a haber un baile pero que a todos nos va a encantar y obviamente J&G pues está presente, un baile que le aseguro que va a ser como en aquellos tiempos que ya próximamente se van a cumplir los 40 años del J&G, pero queremos que usted este próximo día 2, esté con nosotros en este baile retro, me encuentro conmigo, bueno perdón, se encuentra conmigo Gastón, ¿cómo está? Muy bien, excelente, ya con muchos ánimos está pintando esto de maravilla, la preventa ha estado fabulosa, así es que este viernes 2 de septiembre, aquí los esperamos, J&G ha vuelto, el verdadero J&G. Excelente, ahora sí que con los fundadores originales, aquí en disco La O este próximo día 2. Así es, más que nada estamos haciendo muchas festas en que ha vuelto J&G, porque ahora sí los bailes van a ser con la música que se tocaba, con todos los géneros de música, con la música que a todo el mundo le gusta, no va a haber listas ni nada, va a ser lo que la gente pida. Excelente, y dentro de lo que la gente pida, bueno pues está con nosotros un ícono de lo que viene siendo pues el Animar, el J&G, pues el Chirris que se encuentra con nosotros, ¿cómo estás? Muy bien, ya nomás esperando la fecha ya que se dé, dar inicio de esta gran fiesta, gran fiesta, porque J&G regresa y regresa como en aquellos años, como en aquellos años que ahora sí voy a programar la música exacta que tocaba yo en aquellos años. Excelente Marco, y obvio pues no podía faltar el Chirris, obviamente todo el equipo de aquel entonces, ahora y ya casi a los 40 años, pánse al tiro porque viene el aniversario, entonces esto 44 años va a ser digno de recordarlo y de volver a vivirlo. Es una sorpresa muy grande Ernesto, un gusto saludarte, y bueno una sorpresa enorme para toda la gente de Monclova, porque es J&G Reloaded o recargado, es J&G con todas, bueno la mayor parte de la gente original que trabajó, que trabajó en J&G aquí a la par con Don Gastón Certuche, y bueno pues está DJ Chirris que es de los DJs originales, y se incorpora también a esta mesa de mezclas, viene también con toda la carga de los 70s, 80s, 90s, nuestro amigo DJ Johnny, que también aquí te lo voy a presentar para que te platique un poquito. Excelente, bueno pues ya tengo el gusto de conocer por acá a Johnny, Johnny bueno pues te integras, y esto con el paso de los años obviamente ha seguido repercutiendo en la vida de cada uno de nosotros, el J&G y empezar a vivirlo nuevamente con, bueno pues la mayoría como lo decía Marcos, los originales, y ahora tú integrando bueno pues este equipo, va a ser una noche especial este próximo 2 de septiembre. Claro que sí, más que nada unos grandes maestros de aquel entonces, entonces les ofrecemos este día 2 de septiembre algo inolvidable, algo inolvidable, con lo mejor de la música en video, muchas sorpresas, no se la van a pasar bomba. No puedo decir más porque después me regañan. Excelente, bueno pero sobre todo señor Gastón que va a ser una noche inolvidable, y sobre todo una noche retro, una noche recargada, una noche donde el J&G va a ser como en aquellos años, casi 44 años. Así lo estamos anunciando, estamos a reparte de la producción, no puedo decir mucho porque es una muy grata sorpresa para todos, al entrar va a ser como estar en J&G. Sí, es algo grande, es una sorpresa que nos remotará a los mejores tiempos de J&G Disco. Excelente, mire y si viera lo que está sucediendo atrás de la cámara, es parte de lo que el señor Gastón está diciendo, así es que no se lo pierda, próximo día 2, viernes 2 de septiembre, aquí en la disco más grande de la ciudad de Monclova, los boletos donde los pueden conseguir. Mira tenemos la pre-venta está en Pizza Risa, en Giro, restaurant, Baiten Boutique, y aquí en Disco Lado tenemos también pre-venta. Excelente, ¿en qué horarios? Horarios aquí en la disco, pues de 8 de la mañana a 8 de la noche, Baiten pues el horario normal, creo que es hasta las 8 también de la noche, y aparte todas las promotoras que tenemos también están vendiendo por ahí boletos en el Face, y una sorpresa muy grande tenemos, en pre-venta va a estar en 150 y en taquillo va a estar en 200. Para que le gane tiempo al tiempo, Marco, en redes sociales, ¿cómo podemos buscar más información? Ahí lo pueden encontrar como JNG Disco Reloaded, también ahí lo pueden encontrar en redes sociales, en Mi Muro también, Marcos con ese Tobar, ahí estamos haciendo transmisiones en vivo, y por supuesto aquí con nuestros amigos de Coahuila. Y una cosa muy importante, no, no, gánele tiempo al tiempo, no se confíe porque se van a acabar los boletos, yo sé lo que le digo, hay mucha gente, mucha gente, Ernesto, que viene de Sabinas, viene de Piedras Negras, de Saltillo, de Monterrey, de Estados Unidos, que vienen a acompañarnos esa noche, el viernes 2, que ya es este viernes. La vamos a pasar bien padre, pues igual anda la invitación, por favor a toda la raza que te estén. Nuevamente le hacemos la cordial invitación, 2 de septiembre, no se lo pierdan, iniciamos a las 8 y 30 de la noche, para que se vengan con todas las pilas, porque se la van a pasar bomba. Así es, y no les podemos decir más, señor Gastón, algo que usted cree. Sí, bueno, en agradecimiento a la copiosa compra que ha habido ahora en la preventa, a los primeros 300 que vienen con su boleto ya, va a ser una calca ya de ganada de ley. Y aquí aparte tendremos muchas playeras, llaveros y más calcas, pues va a ser una noche magnífica, es que no se la pueden perder. Excelente, sí Marco. Y una cosa muy importante, no hay reservado de mesas, para que lleguen temprano, así como decimos usualmente, vengase a barrer, porque no va a haber reservado de mesas, el que alcanzó, alcanzó. Entonces si usted quiere mesas cerca de los DJs, bueno, pues llegue temprano, si quiere usted una mesa cerca de la barra, donde usted prefiera, no hay reservado de mesas. Venga a pasársela chido, a pasársela bien, se va a divertir. Y una cosa muy importante, que ya dijo Chiris, que ya dijo también Johnny, y que también dijo Don Gastón, una cosa muy importante, no hay listas, no hay programación, si, no hay una programación escrita, donde diga, vas a poner esta, esta, esta. Es, después de muchos años, van a dejar trabajar aquí a Chiris, van a dejar trabajar a Johnny, tal cual como ellos lo hacían en J&G, en la calle Hidalgo, en su cabina, así conforme ustedes soliciten temas, así los van a ir poniendo. Excelente, bueno, pues ya lo sabe, ya lo sabe, en la disco más grande, la ciudad de Monclova, disco la O, el J&G, aquí este próximo sábado, 2 de septiembre, mire, digo, viernes, perdón, viernes 2 de septiembre, hay dos niveles en la disco, bueno, ustedes ya conocen aquí, disco la O, no hay problemas para que utilice el baño, el servicio está de primera, las instalaciones son, pues, bastante grandes, así es que, como ya lo dijo Marco, gánale tiempo al tiempo, no hay reservados, se puede fumar también, bueno, hemos tenido la oportunidad de estar aquí, entonces, un cigarrito la va a pasar bien padre, la plática, pero sobre todo, el volver a vivir los inicios del J&G. Soy Ernesto Cifuentes, para hoy, Coahuila.